Gracias, señora Presidente. Golpe de Estado es una forma ilegítima de acceder al poder o de ejercerlo, si viéramos el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana. En ese contexto, sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre, cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Que el tribunal electoral desjudicara el triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder, de forma ilegítima e inconstitucional, en una afrentosa violación a la Carta Democrática Interamericana. Era quedarse en el poder, arrebatándolo en una de las peores formas, robándose una elección. Era robarle la soberanía al pueblo. Ese pueblo que le había dado más poder a Evo Morales que a nadie en la historia de Bolivia. Ese pueblo que creía en sus reformas sociales. Ese pueblo no merecía ser engañado de una manera tan afrentosa. Esta forma de autogolpe no es algo nuevo. Ya la había intentado Milosevic en Serbia, así como otros países en el continente africano y en este. Debe continuar la investigación de las responsabilidades de este autogolpe. Hoy claramente marcadas hacia el órgano electoral. ¿Quién de ustedes acá está a favor de los fraudes electorales? ¿Quién de ustedes acá está a favor de que se roben las elecciones? ¿Quién de ustedes acá está a favor de esta forma de autogolpes? Eso sí es volver a las peores épocas del hemisferio. Eso sí es absolutamente condenable e inadmisible. Es muy triste. Es el horror de los horrores. Es el despropósito de los despropósitos. Que se arroje el legado político del primer presidente indígena de Bolivia por la borda de un autogolpe. Duele en el alma. He escuchado algunas críticas a nuestro trabajo, de un lado y del otro. Las mismas son bienvenidas generalmente. Algunas no en este caso. La vergüenza no es de la OEA que descubre un fraude electoral. Es de aquellos que lo cometieron. La vergüenza no es de la OEA que hace un informe técnico irrefutable. Es de aquellos que quisieron burlar al pueblo. La sangre en las manos es de aquellos que cometieron el fraude electoral. La OEA no dio un golpe de Estado. Dieron un golpe de Estado quienes se robaron la elección, declarando un triunfo en primera vuelta. Situación que se mantuvo aproximadamente por 20 días. No se le puede pedir a un pueblo que se deje robar una elección. No se le puede pedir a un pueblo que se deje robar la soberanía. No se le puede pedir a un pueblo que se deje robar el poder. Ese pueblo, hoy en busca de la soberanía perdida, comenzó a tratar de recuperar la institucionalidad y la democracia. La propia institucionalidad empezó a reaccionar fundamentalmente luego del informe de la OEA. Especialmente con los propios partidarios del MAS con responsabilidades institucionales. La propia central de trabajadores, movimientos indígenas y campesinos. Condenablemente, este proceso no estuvo exento de violencia. De la peor, de un lado y del otro. Violencia absolutamente condenable. El odio y los discursos de odio deben ser erradicados. El odio y la violencia entre los bolivianos deben ser erradicados. No puede haber un proceso que le cueste al pueblo de Bolivia muertos y heridos y sufrimientos. El odio transformado en violencia tiene un costo muy alto para el pueblo y debe ser detenido inmediatamente. Hacemos un llamado a garantizar a los congresistas y senadores su fuero. Garantizar libertad de movimientos a todos ellos, pero a todas y todos los bolivianos. Instituciones que están a cargo de resguardar el orden público, también con más o menos insistencia, pidieron la renuncia. Nos llama la atención, y debemos destacar, que el señor Evo Morales llame al golpe cívico-policial, a pesar de que alguna delegación acá, una delegación específicamente, le cambió el nombre por golpe cívico-militar. No es lo que dice la carta, renuncia al presidente Evo Morales. Dice golpe cívico-policial, lo cual expresamente quiere dejar afuera al ejército. Quiere dejar claro que no fue la acción de esa fuerza lo determinante en su renuncia. Rescatamos el deseo de Evo Morales de contribuir a pacificar el país con su renuncia.